Los requisitos en temas de seguridad, eficacia y calidad del trabajo diario son cada vez más estrictos. Siempre se debe dar lo mejor de uno mismo de la forma más eficaz. Nos encantaría ayudarle a conseguirlo. Mascot es una empresa multinacional fundada y con sede en Dinamarca. Contamos con décadas de experiencia y conocimiento como proveedores de ropa de trabajo y calzado de seguridad de calidad, sometidos a pruebas exhaustivas para consumidores de todo el mundo. Tanto para Mascot como para nuestros clientes no se trata sólo de qué se fabrica, sino de cómo se fabrica. Por eso Mascot ha querido tomar las riendas del proceso. En Vietnam, a las afueras de Hanoi, existe un distrito industrial en el que Mascot construyó en 2008 la primera de las cuatro fábricas que posee en Asia. La mayor parte de la ropa de trabajo de Mascot se fabrica en Vietnam. Vietnam es un país muy favorable para la actividad empresarial y cuenta con una población muy trabajadora. Son muchas las ventajas de tener nuestra propia producción, sobre todo si tomamos en cuenta factores como la calidad, la eficacia y la flexibilidad. Podemos reaccionar con rapidez a las tendencias del mercado para así poder ofrecer siempre una gama completa de existencias. Ofrecemos un alto índice de fiabilidad en la entrega de nuestros pedidos. Mascot cuenta desde hace muchos años con la certificación ISO 9001. Existe una enorme red de distribuidores por todo el mundo que hacen posible la venta de los productos Mascot. Estos distribuidores cuentan con la ayuda tanto de los empleados de Mascot en Europa como del Departamento Internacional de Atención al Cliente y también de sistemas multilingües de servicio y soporte. Como cliente de Mascot, usted cuenta con acceso a una de las gamas de ropa de trabajo más extensas y diversas del mercado. La gama abarca una multitud de colores y una gran variedad de tallas. La gran variedad de ropa de trabajo y calzado de seguridad de Mascot proporciona opciones ilimitadas de soluciones individuales para nuestros clientes. También ofrecemos soluciones más personalizadas para empresas más grandes. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor ropa de trabajo del mundo. Para ello debemos concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo y la calidad a lo largo de todas las etapas del proceso. Para conseguirlo es crucial contar con empleados dedicados y profesionales. Cuando los empleados de Mascot en todo el mundo van a trabajar, todos comparten el mismo entusiasmo y aprecio por la calidad. La cultura de Mascot engloba más de 20 nacionalidades. No importa dónde trabajan nuestros empleados, siempre es importante proporcionarles unas condiciones de trabajo buenas y seguras. Para garantizarlas hemos implementado medidas adicionales en nuestros países de fabricación. Por ejemplo, hemos construido nuestros propios centros médicos en las fábricas. Todos los empleados pueden disfrutar de forma completamente gratuita de consultas médicas e información sanitaria. Las fábricas de Vietnam pueden documentar su responsabilidad social y corporativa de acuerdo con el mejor estándar reconocido de forma internacional, SA8000. A cada empleado se le respalda, se le refuerza y se le ofrecen opciones para ampliar su formación profesional y laboral. La responsabilidad social y corporativa es necesaria en todos los planos. Mascot ha concentrado todos sus esfuerzos en proporcionar la mejor calidad de productos posible para los usuarios de ropa de trabajo en todo el mundo. Esto es lo que nos lleva a mantener el control del desarrollo de nuestros productos en todas las fases de la producción. Este procedimiento es único en nuestro sector, por eso Tested to Work no es solo un eslogan. También es un método de trabajo que nos garantiza la consecución de los mejores resultados posibles. Cuando se fabrica un producto nuevo, se lleva a cabo investigación y numerosas pruebas de uso, lo que resulta muy importante en el proceso. Nosotros garantizamos que la ropa y el calzado cumplan con los últimos y mejores estándares y certificaciones. Una gran parte de las tareas de pruebas iniciales se realizan en nuestros propios laboratorios. Los prototipos de tejido se prueban durante meses, de forma que podamos estar seguros de que utilizamos únicamente aquellos materiales que satisfagan las demandas más altas del mercado, por ejemplo en cuanto a la resistencia al desgaste. Hemos desarrollado desde cero la mayoría de las cualidades de nuestros tejidos. El calzado de seguridad de Mascot se somete a procesos de pruebas similares. Cuando se trata de la comodidad y la seguridad de nuestros clientes, solo nos vale lo mejor. La fabricación de nuestra ropa de trabajo y nuestro calzado no se inicia hasta que se hayan llevado a cabo todas las pruebas y hayan tenido resultados positivos. Nuestros clientes dependen de que nuestras entregas sean correctas, puntuales y de la mayor calidad posible. Esto requiere un flujo de producción sistemático y eficiente. La eficiencia depende, entre otros, de los volúmenes. Nuestras existencias de materias primas son abundantes, lo cual proporciona una gran flexibilidad a la hora de iniciar una producción adicional. Por ejemplo, si se produce una demanda extraordinariamente alta de un producto o categoría de producto específicos. En Mascot, la garantía de calidad es parte integral de cada proceso de trabajo. Cada entrega está sujeta a un exhaustivo control de laboratorio. Con ello, queremos garantizar que el producto final cumpla con nuestros estrictos requisitos de calidad, por ejemplo, en lo referente a la resistencia al desgaste y el lavado. Por razones de calidad, Mascot también gestiona la fabricación de distintos tipos de accesorios. La fabricación del producto final se inicia en la sala de corte con un patrón del producto. Utilizamos tablas de corte completamente automatizadas para la mayoría de los tipos de materiales. En las instalaciones de costura de Mascot se han implementado sistemas de fabricación con tecnología punta. Junto con los análisis continuos de los datos, estas máquinas son imprescindibles para la eficacia y la calidad del producto fabricado. Se mide la eficacia de cada puntada para que se puedan realizar pequeños ajustes si fuese necesario o allí donde fuese necesario. La totalidad de los productos de nuestras fábricas se someten al riguroso programa Tested to Work, en el que se llevan a cabo comprobaciones antes, durante y después de la fabricación. La gran cantidad de pruebas garantiza una alta calidad en nuestros productos de la que dependen nuestros clientes durante su jornada laboral. Una vez que los contenedores salen de las fábricas, normalmente tardan unas seis semanas en llegar al centro de distribución central de Mascot en Europa. El almacén de Mascot para los productos fabricados se encuentra en Dinamarca. Entregamos pedidos de un día para otro en los países vecinos y en un par de días en el resto de Europa. Tras recibirlos, los productos se colocan inmediatamente en el almacén. Su distribuidor preferido puede pedir cualquier producto de la gama de productos de Mascot. Disponemos de amplias existencias de los productos más populares. Esto significa que se pueden procesar y realizar incluso pedidos muy grandes. Mascot también ofrece la impresión y bordado de logotipos y nombres como una parte integrada de la entrega. Gracias a los grandes volúmenes de existencias de nuestra gama de productos, podemos garantizar una gran capacidad de suministro, incluidos los productos favoritos de sus empleados. Mascot no solo proporciona ropa de trabajo y calzado de seguridad de forma eficiente, sino que también nos concentramos en proporcionar los mejores servicios a nuestros clientes, lo que incluye pedidos rápidos y sin errores. Los numerosos empleados locales de Mascot en toda Europa le proporcionarán asistencia para encontrar las gamas de productos más adecuadas para su sector, le ayudarán con las medidas, le asesorarán y le guiarán con su solución de ropa de trabajo profesional. Los numerosos distribuidores locales de Mascot en todo el mundo son colaboradores muy importantes. Todos los distribuidores disponen de parte de la gama de productos, lo que permite que los clientes se prueben las prendas antes de adquirirlas. Los clientes de Mascot también pueden utilizar Mascot Smart Store. Se trata de una herramienta completamente única para garantizar la eficacia en el proceso de pedido y gestión de la ropa de trabajo. No solo supone un gran ahorro en tiempo y dinero, sino que también reduce considerablemente el riesgo de que se produzcan errores. Mascot Smart Store le proporcionará una gran ventaja independientemente de si cuenta con 10 o 100.000 empleados con carácter local o global. Mascot contribuye a su eficacia diaria gracias al uso de equipos de trabajo seguros que han sido sometidos a pruebas segurosas. Proporcionamos soluciones completas, creadas en las mejores condiciones. En Mascot siempre estamos desarrollando soluciones, productos y servicios nuevos. Esto significa que seguiremos siendo su mejor socio en el futuro, en todos los parámetros posibles. Nos encantaría saber cómo podemos ayudar a su empresa.